¡Vamos! ¡Vamos! Los olores del amor Esta es la salsa para ti A cargo de Amilcar Buscan A dúo con Willy Colón Esto es Los olores del amor ¡Vamos! Esta noche Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre Si fuimos la clave Del dolor Sé que el amor Deja olores de frutas y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Cuando es sincero Para el sonido son Caribe Esa es la trece de pico Llega por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Sé que el amor Deja olores de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte y derrotas Si fuimos culpables Del dolor Del dolor Los olores del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno Deja olores de vida y juventud Deja olores de muerte y del amor Deja olores de muerte y del amor Los olores del amor Son fragancias que anuncian lo mucho, lo bueno Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engañan Los colores del amor son raros del corazón Los colores del amor son la voz del corazón Los colores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Los colores del amor según el corazón son de brillo y de dolor Los colores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Huele a vida perfumada para siempre Huele a vida marchitada si el amor se va y no vuelve Y así entre la vida y la muerte, entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor son los colores del amor Los colores del amor, esta noche, Ariel Pérez, esta noche para ti ¡Vamos, te pido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!